Buenas tardes. Comenzamos la rueda de prensa de Medina Cipre y al partido de mañana en Huesca. Vamos primero con las preguntas que nos han llegado de los medios de comunicación y posteriormente damos paso a los compañeros de la prensa aquí presentes. La primera es de Santi Duque, de COPE. Hola, míster. Desde que recibió la llamada, todo está yendo muy rápido y apenas ha tenido tiempo para nada. Pero tras los primeros entrenamientos y el primer partido, ¿qué cree que es lo más urgente que el equipo tiene que solucionar? ¿Qué aspecto a mejorar ha puesto el primero en la lista? Bueno, aspectos más que técnico-tácticos. Yo creo que hemos incidido en el aspecto mental de los chicos. Que crean en lo que están haciendo, en lo que estamos proponiendo y volver a ser un equipo competitivo lo antes posible. Es verdad que apenas hemos tenido tiempo, pero incluso en las pocas sesiones de entrenamiento hemos intentado tener un guión, tener coherencia y sobre todo que los jugadores se enteren lo antes posible de lo que proponemos. ¿Aspectos a mejorar lo antes posible? Bueno, esa contudencia dentro de nuestra área. Pero realmente para trabajar la contudencia necesitas intensidad entrenando lo que no hemos tenido. Así que, aparte de trabajar conceptos técnico-tácticos, pero de manera muy analítica, ha sido imposible tener intensidad durante las sesiones de entrenamiento al tener un partido cada tres días. Javi Carrasco, del diario Marca. Buenas tardes, míster. Le quería preguntar por John Bautista y Joel Bárcenas. ¿Cómo va su recuperación? Bueno, bien, van bien. Incluso Sabín. Los chicos están mejor, con ganas ya de sumar. Es verdad que siempre con la llegada de nuevo entrenador, los chicos se quieren meter muy rápido en el treno de juego y entrar en dinámica de equipo. Hay que ir con cuidado, sin prisa. Yo creo que John podrá hacer algo con el grupo a partir de la próxima semana y con Joel puede que tarde un poquito más, pero la verdad que están cerca. Carlos Mateos, de la Agencia EFE. Buenos días. Recojo la pregunta de Javi y aprovecho para saber cómo están el resto de lesionados y con qué bajas contará el equipo. Bueno, las bajas las que hemos dicho. Bueno, también seguimos con la de Sabín, la que he dicho. Avilés. Luego bajas en sí mismo, ¿no? Tenemos jugadores tocados un poquito cansados. El caso de José, que se ha llevado un golpe importante el día del Cartagena, pero estará mañana. Busti está bien, Kenneth está bien. He completado dos o tres sesiones conmigo. Así que vamos incorporando gente y mucho mejor para mí. Por otro lado, ¿le sorprende ver al Huesca en mitad de la tabla? ¿Qué le parece el equipo? Sí, me sorprende ver al Huesca en mitad de la tabla. No voy a opinar. Me sorprende ver a mi equipo en descenso. No voy a opinar de los demás porque bastante tengo con lo mío. Es un buen equipo. Es un buen equipo que acaba de bajar de primera división. Han empezado muy bien. Recuerdo los primeros partidos de liga donde he visto un equipo muy intenso que propone. Y, bueno, es verdad que ha habido un cambio de entrenador y entonces me imagino que ellos también necesitarán su tiempo para adaptarse. Pero un equipo hecho para mirar hacia arriba. Diego García, de Grada 3. Buenas, míster. Los problemas defensivos son uno de los principales problemas del equipo, sobre todo para parar transiciones y jugadores en segunda línea. El Huesca cuenta con Seohane, uno de los mejores llegadores de la categoría. Mi pregunta es si ha pensado algo en concreto para revertir este tipo de jugadas y paliar la efectividad de jugadores de este perfil. A ver, algo en concreto. Si tú quieres proponer y tener un fútbol combinativo, arriesgando, obviamente tienes que anticipar posibles transiciones. Ese problema, por ejemplo, no lo he tenido la temporada pasada con mi ex equipo porque el equipo jugaba otra cosa y es verdad que los rivales apenas tenían transiciones. Si queremos proponer, sabiendo que tenemos un potencial ofensivo que puede hacer daño a rival, obviamente tendremos que trabajar en el tema de las transiciones para apagar fuegos. Eso es inevitable. Pero vamos a seguir trabajando, vamos a seguir mejorando en ese aspecto, pero no voy a impedir que mis jugadores lleguen en campo contrario para protegerme de más. Eso no lo voy a hacer porque soy consciente que tengo un potencial ofensivo con mi equipo, que hay que explotar al máximo, pero al final se trata de un equilibrio. Se trata de un equilibrio proponer sin conceder demasiado. David Pineros, de Olablanca Azul. Buenas, míster. Aludiendo a la primera pregunta de Santi, teniendo en cuenta el poco tiempo que ha pasado de un partido a otro, ¿qué cambios positivos en cuanto al juego y actitud ha visto en sus jugadores con vistas al encuentro de mañana? Pues yo he visto un equipo alegre sobre el tenor de juego, sin miedo a fallar. Más en el primer tiempo que en el segundo tiempo, obviamente. Y me gustaría que mis jugadores no tengan esos altibajos de confianza durante los 90 minutos. Es verdad que con muy poco el rival nos puede asustar. Entonces yo creo que esto es uno de los aspectos sobre los cuales tenemos que trabajar. Pero hablando de los aspectos positivos, he visto un equipo capaz de combinar en campo contrario, capaz de llegar al área. El equipo ha metido muchos balones dentro del área rival, el área del Cartagena. Hubo tiros lejanos. O sea que el equipo es capaz de crear peligro. Es capaz de crear peligro y me quedo con eso. Hola, míster. Muy buenas. Quería preguntarle a propósito de los cambios y de ese poco tiempo al que usted alegaba o comentaba ahora. Si va a haber mucho cambio, mucha rotación en la alineación. Y luego también por el tema de la portería. Comentó el otro día que la decisión de utilizar a riesgo era precisamente por su veteranía. Si va a seguir apostando por la Sier para estos partidos. Gracias. La decisión en la portería no la voy a tomar obviamente hoy. Se tomará mañana el día del partido. Que no se vuelva eso en una obsesión. Que juegue uno, que juegue el otro. Yo estoy tranquilo con los dos. Y sí, haremos cambios mañana. Haremos cambios porque primero hay jugadores que tienen que descansar. Y segundo, tengo ganas de ver a otros jugadores de mi equipo que no han tenido la oportunidad de jugar el día del Cartagena. O sea que lo antes posible veo a mis jugadores competir. Mejor para mí, para tener una idea en general sobre mi plantilla. A propósito de las bajas, el equipo cuando usted ha llegado ha tenido muchas. De hecho hay jugadores como Quintilla que no lo ha nombrado pero que también está siendo de una lesión. ¿Le condiciona mucho este trabajo estos primeros días? El que no tenga, imagino que sí, pero a todo su plantel disponible. ¿Te condiciona mucho? Sí y no. En otro contexto a lo mejor me hubiera condicionado más. Pero como os he dicho creo que en la primera hora de prensa, el hecho de llegar así sin apenas tiempo para organizarte, tú tienes que ir al A y B. Y el A y B es dedicar tiempo a los que tengo, a los jugadores que tengo. También quería preguntarle, a propósito, el otro día vimos una escena que era usted siguiendo el entrenamiento, el calentamiento muy de cerca. No es algo habitual que hayamos visto aquí en Leganet. No sé si es algo que va a utilizar y hacer en los próximos días o si fue puntual de ese partido. ¿Y por qué? Lo he hecho toda mi vida y lo seguiré haciendo. Necesito estar cerca de mis jugadores. Muchas gracias, Míster. Buenas tardes a todos. Gracias.